Y por último, la experiencia de usuario. Aquí os pongo una imagen que me encanta, bueno, que es una tostadora que te dice, que te recuerda tostándote el pan, tienes que pagar tus facturas. Esto es una chorrada. Están bien diseñados los dispositivos, la experiencia de usuario no está bien diseñada, no está bien diseñado para qué sirven y cuál es lo que os contaba ayer el primer día, de que las cosas conectadas empower a los seres humanos y esto no, o sea, el empowerment no viene porque me digas que tengo que pagar facturas, está mal diseñada esta tostadora. ¿Vale? O el de Juizero, que era un campeón, este tío se veía como Steve Jobs de las máquinas de hacer zumos, ¿vale? Era esta máquina que era una apresadora del zumo que venía envasado en esas maquinitas. Por cierto, que sepáis que si esas bolsas de zumo les cortabas una esquina y lo apretabas, también salía el zumo. Bueno, pues la máquina costaba 700 dólares. O sea, una cosa, pues bueno, el tío se veía como el Steve Jobs de las máquinas de zumos. Esto evidentemente es un dispositivo conectado mal diseñado, una experiencia de usuario mal diseñada. O aplicaciones súper sencillas para controlar tu casa. Electrodomésticos conectados, como por ejemplo el retrete, donde, bueno, aquí, el caso de uso de aquí que habían puesto era de consultar fotos en el retrete. Para empezar, me estás poniendo la pantalla detrás, ¿vale? Yo solo como nota al margen. Y segundo, ¿de verdad quiero consultar fotos cuando voy al retrete? O sea, ¿de verdad esto es...? Voy a ponerme una película. O sea, ¿este es el retrete que yo necesito? O la nevera conectada de Samsung. Por cierto, esta nevera se presentó en el CES, ¿vale? O sea, no hace un año. No me estoy inventando. No, no, no. Esto es top of the notch. Es lo más, lo último, ultimísimo del mundo. Donde tengo fotos de gente, que es lo que yo necesito, un calendario, tweets, recordatorios, en fin, fantástico, ¿no? O twitters. Porque yo lo que necesito cuando voy a por agua, a por hielos, es mandar un tweet. Es realmente lo que quiero hacer. Pero no solamente es eso, ¿no? Que el diseño funcional es bastante de aquella manera. Es que además tiene un sensor, es fantástico, que te avisa, te manda una notificación al teléfono cuando la puerta te la dejas abierta, ¿vale? Esto, señores, está resuelto desde los años 40 y se hace inclinando un poquito la nevera para que la puerta se cierre sola, ¿vale? No, no. O sea, esto ya estaba resuelto. Sin embargo, lo venden como una feature adicional, ¿no? Es que te vas a poder conectar a la nevera. Y ahora os explico cómo se tendría que, bueno, esto cómo se tendría que haber diseñado bien, os lo cuento ya, pero tampoco me voy a meter más en zarandajas. Lo que había que haber hecho es establecer cuál es el sentido, ¿vale? A nivel diseño, el sentido del dispositivo, la función que cumple y hacerla crecer mediante la conectividad. ¿Cuál es la función de la nevera? La función de la nevera no es conectar, no es enfriar cacharro, alimentos. La función de la nevera es mantener alimentos sanos o en estado de buen consumo, que es diferente a emitir frío. Lo hace emitiendo frío, pero sirve para otra cosa. Pues con ese sentido, cuando está conectada, debería funcionar de otra forma. Debería, por ejemplo, ayudarme a mantener en mejor estado esos dispuestos alimentos en lugar de mandar tweets. Eso es, estoy poniendo dos ejemplos, o lo que debería hacer, por ejemplo, pues es tener un sensor de olores, por ejemplo, para conectar y para averiguar. O sea, a lo mejor el sensor de olores no necesita estar conectado. Es que a lo mejor simplemente un sensor de olores no necesita tener conexión a internet. IoT no sirve para todo. Hay que entender muy bien para qué necesito. O sea, ese es el thing que quiero que tengáis o que penséis cuando hay que diseñar un dispositivo de IoT. No simplemente lo conecto, le pongo una pantalla y hago que la gente se conecte a Facebook, porque eso es absurdo. Absurdo. Y pueden pasar cosas muy divertidas, como por ejemplo esta, ¿no? Te acabo de regalar un termostato. ¿Quieres subirlo a 25 grados? Me pagas 5 grados. O bueno, estas zapatillas de Nike. Esto, por cierto, esto es Nike, ¿vale? O sea, no es una empresa de zapatillas de mi pueblo. Esto es Nike que hizo unas zapatillas conectadas fantásticas, que claro, evidentemente no le van a poner un USB para conectarlas, así que se conectaban de forma inalámbrica. Bueno, pues se rompió la conexión inalámbrica. ¿Vale? Algunas de ellas, a la hora de actualizar el firmware, se quedaron muertas, de forma que ya no se podían actualizar. Y como no tienen conexión, no se pueden hacer nada con ellas. O sea, de pronto se quedan absolutamente... La parte conectada ya no sirve para nada. Afortunadamente los cordones no funcionaban de forma conectada, con lo cual te las sigues poniendo para correr. Pero vamos, que ya la gran utilidad de las zapatillas se fue al traste. O sea, se pueden brickear, ¿no? El largo técnico es brickear el dispositivo. O esta otra que es una broma, pero que puede ser muy divertido. Hemos visto esta cámara de vigilancia, acabo de ver lo que has hecho en el salón. ¿Quieres que borre lo que acabas de hacer por 10 dólares? En fin, bueno, esto es una bromita, pero podemos llegar hasta este punto, ¿vale? Porque estas cámaras que tenemos conectadas en casa, no sabemos muy bien quién es detrás y quién está mirando. Estos son los problemas, ¿vale? Como veis, esto no está en absoluto resuelto, ¿vale? Quizás es parte de las razones por las que IoT no está creciendo a dos dígitos, ¿vale? Sino que está creciendo, pero de forma lineal, una forma que no es la exponencial que se esperaba, ¿vale? Probablemente están las razones, los 50.000 dispositivos, los 50.000 millones de dispositivos conectados. Si no hubieran esta serie de problemas, quizás se hubieran resuelto. Pero no ha sido el caso. Están aquí y poco a poco se van resolviendo. Con lo cual, la oportunidad, como os he dicho hace un rato, depende de resolver estos problemas. ¿Qué aplicaciones hay de IoT que os puedan resultar interesantes y que yo considero que consideramos que están bien resueltas? Bueno, pues cosas adicionales, como por ejemplo, también soy de Telefónica, ¿vale? O sea, trabajé muchos años en Telefónica, con lo cual puedo tener, puedo estar, puede haber cierto sesgo en lo que estoy contando. Pero bueno, el año pasado, lo que hizo Telefónica, hizo, sacó Movistar Card, que es básicamente, por, creo que eran dos euros y medio al mes, te regalaban el dispositivo, te permitían estar, te permitían poner un dispositivo en el puerto ODV2 de tu coche. Es un puerto que, algunos lo sabréis, otros no tanto, todos los coches tienen. Es como un euroconector, es un puerto así grandote. Y te permitían conectar ese dispositivo allí, iba con una SIM, ese cacharrito, y los datos, pues, te permitían, creaba una red Wi-Fi para tu coche. De forma que si tienes niños, pues les puedes conectar a internet sin necesidad de tener, que tienen de tu tarjeta, de tus datos, los datos de tu teléfono. O tú mismo, creas una red Wi-Fi con esto. Y además, te permite generar, recoger información del dispositivo del coche, evidentemente, aceptándolo, y prever posibles fallos, o avisarte cuando tienes que llevarlo al taller, avisarte cuando las ruedas están bajas. Es decir, servicios adicionales de monitorización del dispositivo, del coche, sobre ese dispositivo de conectividad básica, con el anzuelo, digámoslo así, con el anzuelo del Wi-Fi en el dispositivo. Bueno, pues, esto está muy bien y tiene mucho sentido, mucho sentido, ¿vale? Es una, siendo telefónica, pues, lo que hago es conectar mejor el coche, y con esa conexión lo que hago es mejorar el servicio que me puede dar el coche, ¿vale? No me voy a hacer cosas extrañas. Smart Home, bueno, asistentes virtuales, esta es la buena idea. Bueno, todo lo que sea, reducir el interfaz de usuario, reducir las apps y las pantallas, es una buena solución. Hay una tendencia de diseño que se, bueno, que básicamente lo que decía es que las cosas de IoT no tienen pantalla, no tienen teclado. Entonces, ¿cómo le meto el password? ¿Cómo le meto? Pues, son difíciles de operar. El desafío es construir interfaces que permitan utilizarlo sin necesidad de tener una aplicación. Y Alexa, o sea, le tira muchas piedras en el segmento pasado, ¿no? En la sección pasada, en esta sección no le tiro piedras porque la idea es buena. O sea, si la privacidad es algo a resolver, pero la forma que tiene de interactuar es muy potente. Todo el mundo sabe hablar y no quiere decir que vayas a hablar con Alexa. Alexa va a ser incapaz durante muchos años, ¿eh? Esto, los asistentes virtuales no van a funcionar durante, como lo esperamos todos, durante muchos años. O sea, está demostrado, está demostrado matemáticamente que el lenguaje humano no es computable. De hecho, ya lo habrían hecho si hubieran, o sea, llevan tantos años haciendo esto que ya existiría y no existe el lenguaje computable, ¿vale? Entonces, por eso son tan tontos estos aparatos. Lo que quiero decir es que independientemente de que sean tontos, que son bastante idiotas a la hora de hablar con ellos, sí que sirven como interfaz para determinadas cosas, para hacer muchas, para tener muchas interfaces con cortinas de diferentes cosas. Con lo cual, esta interfaz es muy potente y esto es un buen ejercicio de diseño. Utilizar interfaces conversacionales para dirigirte a determinadas cosas. Espacios de trabajo, sillas conectadas. ¿Por qué sillas conectadas? Bueno, pues porque Orange decidió tener servicios, o sea, tener puestos móviles, donde yo, pues no todo el mundo tiene que ir a trabajar todos los días, entonces tengo 100 personas, pero 70 sillas y me ahorro espacio. Y algunos se quedan en casa, otros están viendo clientes, y yo sé en cada momento si tengo hueco o no tengo hueco en esta planta. Claro que esta información también se puede usar para monetizar a los empleados. Como os decía hace un momento, esto es un cuchillo de dos filos, ¿vale? Sirve para las dos cosas. Proyectos mejor diseñados como en Smart, a la hora de diseñar Smart Cities. Bueno, pues ellos lo que han hecho en las Baleares, lo que hicieron fue utilizar sensores de IoT para crear unas redes en LWAA, ¿por qué utilizando Lora? ¿Por qué redes Lora? Bueno, pues porque estas redes, que son de largo alcance, permiten que estos dispositivos utilizan protocolos estándares, utilizaban MQTT, utilizaban protocolos lo más estándares posibles para que no haya que mantenerlos, y tienen una capacidad de mantenerse aislados sin necesidad de actualización, o de, como se dice, solamente reportan a nivel, en AppStream, es decir, en aguas arriba, no reportan hacia abajo, y tienen redes de bajo consumo que permiten que estén vivos sin necesidad de cargarlos durante muchos años, ¿vale? A nivel Smart City tiene mucho sentido utilizar este tipo de dispositivos y este tipo de comunicaciones. A ganadería, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo de una aplicación que sirve para monitorizar, hacer un poco de pastor virtual de diferentes reses, ¿vale? Cuando el ganado va a campo abierto, no cuando está en un pequeño establo, sino cuando tiene mucho espacio para recorrer. Esta aplicación es norteamericana, por cierto. Bueno, perdón, lo querían posicionar en Norteamérica, pues sirven para todo esto, ¿no? Para poder encontrar reses. E incluso monitorizar agua. Es decir, poder desalar y controlar flujos de agua y poder ayudar de forma descentralizada, o sea, de forma remota a países en vías de desarrollo donde IoT, donde una monitorización, puede ayudarles a construir lo que nosotros tenemos de forma centralizada. Voy a explicarlo de forma más sencilla. A ver, cuando nosotros, el agua que bebemos viene de sitios, viene de grandes pantanos y viene de grandes sitios y han pasado determinados procesos, ¿no? Han pasado determinados filtros de calidad, determinados procesos, literalmente industriales, antes de que llegue a nuestro grifo. Se hace de forma centralizada y se lleva a sitios pequeños. Bueno, pues si todo este proceso que es industrial lo conseguimos paquetizar, quizás no necesitamos grandes lagos, necesitamos recipientes o embalses o sitios más modestos, pero este proceso lo podríamos llevar a determinadas zonas donde no existe agua corriente y para recogerla necesitan recorrerse grandes distancias. Es un ejemplo de cómo IoT puede, cómo la tecnología puede ayudar a descentralizar, a distribuir lo que anteriormente estaba descentralizado, ¿vale? Esa es la idea que hay detrás de esta noticia. Y, bueno, hablaba antes de ganadería, pero también me sirve para monitorizar temperatura del ganado, ver cómo está, bueno, pues hay soluciones que sí que tienen sentido en el punto de vista de IoT. O sea, no es, sobre todo en la parte de la industria, como veis, la gran mayoría que os estoy poniendo son de industriales. Entonces, es quizás donde está resonando más, no tanto en Smart Home, porque ahí el usuario se queja mucho de ahí mi privacidad, ahí mis datos, pero a nivel ganadería, donde yo no necesito que salgan los datos a ningún lado, que yo simplemente tengo mis vacas controladas o mis viñedos controlados en un entorno cerrado, en una intranet que no sale a internet, pues ahí me ahorro varias cosas. Me ahorro problemas de seguridad, me ahorro problemas de privacidad, los datos son míos. Es decir, ahí tiene mucho sentido y OK, ¿vale? Bueno, en fin, infraestructura de red, esto es para infraestructura de red, esto es lo que estaba haciendo Telefónica y Vodafone y demás. Les contaba antes del valor funcional, ¿vale? El diseño de la nevera, pues va de esto. Si las cosas están conectadas y pueden hablar entre sí, por favor, no simplemente que hablen, que no me sirvan para mandar tweets o consultar Facebook, sino que me sirva para, o ver las noticias, sino que me sirvan para que el valor funcional de las cosas, ¿vale? Ese valor, ese sentido que tienen las cosas, si las vemos como una extensión de los seres humanos, una escoba, ¿vale?, para barrer el polvo. Bueno, pues esa misión que tiene la conectividad tiene que, y otra, tiene que hacerla crecer. Y ese es el valor, ese es el sentido correcto a la hora de diseñar cosas en el hotel. Pongo un ejemplo de una cosa que desarrollamos en Telepizza, que estoy, digo Telepizza en Telefónica, que estoy muy orgulloso, que se denominó el, lo llamamos el botón del hambre. Que era un botón muy sencillo, era esta cajita, ¿vale? Tenía forma de pizza, era un imán para la nevera, o sea, que imagina el tamaño. Y la gracia era que tú lo ponías en la nevera, no tiene cables, como veis, lo apretaba y me llegaba una pizza a casa. Ya está, era simple y llanamente eso. Ponía el botón, evidentemente antes me había registrado y me había dicho qué tipo de pizza me gusta más, ¿vale? A Telepizza, pero no tenía que decirle nada más, no tenía que registrarme, no tenía login, no tenía passwords, no tenía app, no tenía nada. Era esa pizza que veis ahí, era un LED que se encendía y se ponía verde cuando la pizza estaba en camino. Si apretaba mucho tiempo, cancelaba el pedido. O sea, todo tenía su forma de ser. Y todo estaba hecho, no sé si os acordáis, con el cacharrito que os enseñé anteriormente, eso que llamé Thinking Things, que era un Arduino con una SIM pegadita, es que os conté la sesión pasada, era, que era muy chiquitito. Pues eso estaba aquí dentro con un pulsador y una batería. No tenía nada más, un botón tan sencillo y tan fácil. Esto nos lo copió Amazon y os aseguro que nos lo copió Amazon. Esto le estaba presentado, esto salió en Zenet, Zenet es una revista bastante, como os conté, es una revista norteamericana de tecnología y meses más tarde, esto es cronológico, así que se puede demostrar, Amazon sacó su Dash Button, que es lo mismo basado en Wi-Fi, pero lo sacó y estaba renderizado, no existía. Es decir, yo estoy muy orgulloso porque que te copie Amazon no ocurre todos los días. Y esto fue, bueno, esto ganamos premios de diseño y demás. El insight era que, bueno, diréis, pero yo quiero mañana una pizza de peperoni, yo la quiero de tomate, yo que sé, una quiero de margarita, y mañana una calzone. Bueno, estaba pensado, este dispositivo, según nos contaron los de Telepizza, estaba pensado para la gente más prime de Telepizza, que compra, que era como el 12% de sus clientes, que compran la misma pizza todos los fines de semana. Entonces, para ellos les venía, les lo iban a dar gratis, porque decía que les iba a venir súper bien, y además podían pedir más pizzas. Tengo, y lo insisto, lo llamamos el botón del hambre, pero nos llamó una ONG y nos dijo que éramos unos desalmados. Entonces lo acabamos llamando click and pizza. Pero es que era como, o sea, no sé, pero iba sin ninguna maldad. Pero bueno, en fin, nos dijeron que, esto del botón lo llevamos más allá. ¿Por qué no podemos pedir un taxi? Esto para los hoteles lo llamamos click and go. Nos parecía fantástico. Tú estás en tu hotel y en lugar de decirle al recepcionista, consígueme un taxi, simple y llanamente aprieta sobre el botón y te viene un taxi. Y ya está. Había una impresora, creamos una impresora, hubo que hacer una impresora porque nos contaban que en determinadas zonas de Latinoamérica querían comprobar, el tío del hotel quería comprobar que el Cabify que pedía o el Uber que pedía era correcto. Entonces imprimíamos la matrícula para que se la llevara. Pero vamos, esa impresora fue un añadido que nos hizo poner Cabify. O, por ejemplo, esto también era muy bueno, un botón que lo que hacía era pedir paquetería. Esto era para empresas. Las empresas de vez en cuando tienen que pedir paquetes y mandar paquetes constantemente. Y ahí tienes a la secretaria llamando al mejor postor, llamando a Seur, llamando a DHL, llamando a UPS, llamando a todos. Y el primero que le dice tanto, vendido. Entonces lo que dijimos con Seur es, claro, a veces las operadoras están ocupadas, a veces no te cojo el teléfono y saltas y vas al siguiente. Y ya te pierdo como cliente. Bueno, pues yo pongo el botón en el mostrador de la secretaria, aprieto el botón y llega un, y al rato llega un paqueter, un mensajero, me recoge el paquete y se lo lleva. Tan sencillo como esto. Sabe quién soy, porque el botón está físicamente donde es la secretaria, con lo cual sabe perfectamente qué botón ha sido pulsado y sabe cuál es la cuenta corriente, qué uno tiene que cobrar, en fin, sabe un montón de cosas. Esto era otro de los productos que se nos ocurrió en Telefina con esta idea de IoT. Esto es un botón bien diseñado. Es un botón que el hecho de conectarlo habilita por el contexto un montón de casos de uso. Una de las cosas importantes también que os quiero contar a la hora de diseñar productos de IoT es el contexto. El software no tiene contexto, ¿vale? Los Siri y Amazon no tienen contexto. Son asistentes virtuales. Viven en la nube junto con HAL 9000 y con Samantha de Her. Viven todos ahí, asistentes virtuales con el que la gente habla, ¿vale? Pero las cosas tienen contexto. Las cosas están en un sitio por una razón y eso hay que aprovecharlo a la hora de diseñar productos. Porque no es lo mismo tener un botón, como digo aquí, en la nevera que en un despacho de una secretaria es muy distinto y ese contexto siendo el mismo dispositivo hace que el servicio camble radicalmente. Aprovecharlo. Aprovechar este contexto porque es muy importante a la hora de IoT. De hecho, esto es una anécdota para explicaros que el contexto es importante. Cuando le pregunté a la gente de Amazon, oye, ¿cuál es el caso de uso? Bueno, esto es público y notorio, ¿vale? Esto se puede ver. ¿Cuál creéis? Y ahora lanza la pregunta y voy a daros 20 segundos. 10 segundos para responder. ¿Cuál creéis que es el caso de uso más utilizado por los dispositivos de Amazon? El Echo, ese cacharrito de... ¿Para qué creéis que lo usa? No sé si alguno lo tenéis, pero si no lo tenéis, ¿para qué creéis que lo usa la gente? El caso de uso que más utiliza Echo. ¿Alguien sabe? Voy a dar 3 segundos más. Se acabó. Vale. Bueno, pues el caso de uso es el poner música. ¿Y por qué poner música? Pues porque poner música es lo más... Porque el cacharro es un altavoz y el altavoz tiene un contexto que es pongo música. La gente le pide a un altavoz que ponga música porque es lo que yo espero. Esta es la idea. Esta es la filosofía que hay detrás de los dispositivos y que tenéis que aprender a... Bueno, que tenéis que entender o intentar utilizar a la hora de diseñar dispositivos. Más dispositivos bien diseñados. Un Kindle. Un Kindle conectado no es que sea un libro, es un kiosco. ¿Vale? El Tesla. Teslas son dispositivos increíblemente bien... bien... bien diseñados. La suspensión de los Teslas es factible. Se puede cambiar la suspensión de los coches Tesla de forma remota. De todos. Sin pasar por taller. La suspensión. O sea, evidentemente no puedes cambiar el alambre. O sea, no puedes cambiar el hierro. Pero sí puedes cambiar los parámetros de la suspensión. De forma dinámica. A toda la flota dándole a un botón. Es algo increíblemente bien diseñado. Diseñado con... O sea, con... esa funcionalidad futura que probablemente haya. Entonces, ya no solamente es para lo que lo necesito hoy, sino es para lo que lo necesito daré en un futuro. Dispositivos como Nest también, a pesar de lo mucha... de lo muchos golpes que le he dado a Google ahora con... No, si es que sí, mira, que Google, la privacidad, tal, no sé qué. Bueno, sí, le he dado muchos golpes, pero están muy bien diseñados. El termostato de Google está increíblemente bien diseñado. ¿Vale? Es muy redondito, es muy bonito, tiene detectores de humo y tiene un algoritmo que aprende, autoaprende cuándo lo pones, en qué horas y como Google sabe mucho de ti y sabe cuándo estás y sabe cuándo no estás y cuándo te acercas y cuándo sales del trabajo y cuándo vuelves a casa y todo eso, el cacharro va aprendiendo automáticamente y te ayuda a ahorrar. De hecho, tiene una función extra que es fantástica que es la hojita de eco que sirve para decirle si tú tienes una... Es futuro, ¿no? Creo que no llegaron a implementarlo como ellos querían y era si tienes una lavadora eco, lo que vas a poder hacer es que esta lavadora la dejas puesta pero no arrancada. Yo decido cuándo arranca. Ah, ¿lo decides tú? Sí, sí, yo lo decido cuándo y mañana por la mañana tienes la ropa o a lo largo del día y tienes la ropa lavada. ¿Y cuándo lo pone a funcionar? Pues cuando hay menos consumo energético. Porque claro, si tienes un termostato tienes capacidad de saber cuál es el consumo energético de todos esos termostatos y por tanto funcionas como un predictor de demanda para las energías eléctricas, para las empresas eléctricas. Con lo cual puedes agregar demanda y puedes decirle a las empresas eléctricas señores, estos dispositivos van a consumir tanto y puedo modular esta oferta y ahorrarte dinero y por tanto te ahorro dinero. Te ahorro dinero en tu factura de la luz. Así es como valía la hojita esta. Si lo ponías en la hojita la factura de la luz de determinadas eléctricas se reducía. Era bastante complejo para estos ahorros que se proponían pero era muy buena idea. Y luego por último la pulsera de Disney que sirve para entrar a los parques y a los hoteles y comprar y vender y en fin, una pulsera un wearable que sirve para todo el parque. Todo eso está bien diseñado. Entonces, como os decía, los objetos conectados suponen superpoderes. Hay diferentes estadios o diferentes fases en las que estos objetos conectados cambian. Primero es monitorización, el más evidente. ¿Vale? Yo no puedo, necesito medir lo que está pasando para mejorar cualquier proceso o cualquier sistema. Primero monitorizo. Estos son pasos en cualquier definición de IoT. ¿Vale? O sea, esto es, yo que sé, sea lo que sea. Por ejemplo, control, eficiencia energética, ¿vale? Dispositivos para ahorrar energía de termostatos, que es lo más sencillo. Primero ve lo que estás consumiendo. Después te ayuda a controlarlo de forma remota, de forma no remota, de forma local o por la familia, por mi tío, por el cuñado, por el dueño del Airbnb y quiere controlar la calefacción porque los inquilinos que tengo me están chupando, me están chupando la sangre con la cantidad de electricidad que están puestas. Pues fuera, trabajo, control, optimización, ya no solamente es eso, ya más pongo algoritmos y los mejoro y autonomía, ya funcionan, estos algoritmos son de forma autónoma. Sería ya lo último. ¿Vale? Pues todo esto ocurre con la primera de las fases que es la monetización que es como empieza. Más cosas que contaros y se crean nuevas, bueno, y sirven evidentemente para crear nuevas oportunidades. ¿Vale? Diferente de producto, mejor segmentación, producto más amplio, cambio y mejora de costes, nuevos competidores, o sea, me parece nuevos competidores, bueno, en fin, es bastante, bastante, bastante importante. Entonces, bueno, estas son las diferentes funciones, como decía antes, que pueden hacer estos dispositivos. Y bueno, en cuanto a ciudades, ya no solamente es que haga las ciudades más eficientes, que es a lo que van todas las smart cities, y otra tiene mucho que ver con smart cities, ¿vale? Porque es un caso muy evidente donde hace falta algo centralizado que gestione muchos dispositivos diferentes. Pero no solamente vale para eso, vale para que diferentes, para que empresas privadas tengan acceso a diferentes servicios. Esa información, toda esta información que tengo de dónde está la gente, de dónde están los servicios públicos, de dónde están las... Ahora se ve bastante, bastante evidente, de hecho, con los nuevos medios de transporte que hay en las ciudades, cuando nos podíamos mover, pues habían patinetes, bicis, un montón de cosas. Bueno, pues todos estos necesitan de un sitio global, un sitio central, donde el medio de transporte público conviva con el medio de transporte privado. Pues estos son los nuevos casos de uso que esos dispositivos conectados habilitarían. Y las plataformas de IoT que las ciudades tienen que proporcionar para que gente como Lyft o como Uber o como Bird o como, no sé, cómo se llaman los chinos de las bicis. No me acuerdo. Bueno, servicios conectados de bicis conectadas, de patinetes conectados, pues todos estos conectados viven en un único negocio sistema y esto es muy relevante para las ciudades. Esto es lo que deberían estar trabajando. Gracias. 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 Gracias.